Camarón, pelo Con salsita y con limón Con tamarón, pelo Tú quieres camarón, pelo Te doy tu camarón, pelo Prefieres con salsita y con limón Movimiento, movimiento Rico, rico Eh, eh, eh Zup, 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 zup Cuando vamos a la playa Llevo mi botella ron También llevo mi guitarra Pa' lograr el corazón Cuando vamos a la playa Llevo mi botella ron También llevo mi guitarra Pa' alegrar el corazón Camarón, pelo Tú quieres camarón, pelo Te doy Camarón, pelo Prefieres con salsita y con limón Camarón, pelo Tú quieres camarón, pelo Te doy Camarón, pelo Prefieres con salsita y con limón Movimiento Y la pura sabrosura Para que se mueva Él Él Oye, oye Zup, zup, zup Y esto es la pura rechura Eh, eh, eh Muévete, chica Muévete, muévete Muévete Oye Zup, zup, zup Rico, rico Y para que la goce La chica Que baila así Así, así, así Así, 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 así Así, así, así Uy, ese movimiento Ese movimiento Oye Rrr, rico Uchu, tu, achatá Uchu, tu, achatá Ay Hoy nomás Hoy nomás Y para que la goce La fuerita de al fondo Y dice Y pareja Eh, 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 eh O si no que se lo diga Movimiento El hombre de la sabrosura Y dice Adán y su nueva compañía Y dice Y dice Y dice Zup, zup, zup Zup, zup, zup Zup, zup Oye Oye Muévete Porque si no Otro la mueve Jajajaja Rico, rico, rico Je, je Je, je, je No, bajito 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 ¿Prefieres con salcita y con limón? Camarón En ke- Dios Camarón Pelo Camarón Mamé Camarón Macalón Mamé Oye compa, resuercen Brincando, 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 brincando Pasito, perrón, pasito, perrón, perrón, perrón Oye Y esto no donde quiera su ser Adán y su nueva compañía Y su música recha Y dice, y dice, y dice Uchu, chu, achacha, uchu, chu, achacha, 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 achacha Hoy nomás Y esto para que te tiendas Para que te refuerzas Y dice, y dice Ahora compa, muévete Y muévela Muévete, y muévete Muévete, y muévete Eh, eh, eh Suavecito Y se acaba Y se acaba Y se acaba Y dice, y dice Muévete, y muévete Más besito Eh, bye Y mi humilde saludo Para todo Tierra Caliente Cuentamos de Núñez San Miguel, Totolapa La Pujuala Xochitlpec La Playa Puzamala de Pinzón Oyuca de Catalán Allá por el Papayo Y por supuesto Ajuchitlán del Progreso Arriba Michoacán Que también hace aire Soy de Guerrero Señores Y por Guerrero Me han de encontrar Soy puro Tierra Caliente A la Pujuala No 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 No